qué tal amigos muy buenas bienvenidos otra vez a mi humilde canal bueno 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 darlos las gracias a todos los nuevos suscriptores que cada día somos unos poquitos más vale y de verdad que estoy súper contento de verdad muchísimas gracias dicho esto dicho esto hoy os traigo un vídeo muy muy interesante se trata de se trata de vamos a suponer que tenéis suponer no puede ser un hecho tenéis un ordenador vale con vuestro windows 10 o windows 7 y os va perfecto vale pero os han regalado otro ordenador vale o tenéis otro ordenador mejor que el otro vale y queréis poner el disco duro del ordenador digámoslo así entre comillas viejo en el ordenador nuevo vale tenemos el ordenador viejo nuevo y lo queremos poner en el ordenador nuevo vale viejo nuevo el mismo disco duro vale mucha gente dirá si podemos formatearlo y poner el windows old vale pero muchas veces muchas veces lo que suele pasar es que hay gente que no encuentra el windows o no encuentra según qué cosas vale también pipo es que si lo pongo de una md a un intel me pega el famoso un pantallazo azul entonces vamos a hacerlo de una manera para que no salga pantallazo sea el ordenador que tengáis viejo por ejemplo intel y lo queráis poner el nuevo amd o viceversa o el viejo es amd y lo queréis poner el nuevo intel para que nos pegue el nuevo pantallazo vale es una manera muy sencilla muy sencilla de hacerlo el único inconveniente entre comillas es que si el ordenador viejo es de 32 bits el nuevo tiene que ser de 32 bits y si el ordenador viejo es de 64 bits en el ordenador nuevo que tengáis que ponerlo tiene que ser de 64 bits esa es la única condición vale que sean los mismos vale es muy sencillo lo que no podéis hacer es poner el disco duro de un ordenador de 32 bits a un ordenador de 64 bits pero eso creo que es de cajón al igual que si tenéis el ordenador que os iba bien que es viejo de 64 bits poner en el nuevo que es de 32 que creo que el nuevo 32 bits creo que ya no pero bueno todo es posible en esta vida dicho esto dicho esto vamos a empezar a hacerlo vale vamos a empezar a hacerlo es de una manera muy sencilla muy sencilla y da solución la solución porque así nos evitamos formatear nos evitamos coger el pendrive filador al ordenador viejo copiarlo ir al nuevo volverlo a poner lo que se garantiza 100% lo que yo garantizo 100% en este vídeo es que al menos las fotografías archivos documentos de texto todo eso no lo vais a perder no lo vais a perder de ninguna manera vale entonces es una buena manera y una solución y son muy poquitos pasos a dar pero lo único que pido es que veáis el vídeo para que os enteréis de acuerdo os enteréis y no tengáis ningún problema pero es un método sencillo vamos a proceder a hacerlo paso a paso antes de empezar a hacerlo amigos míos por vosotros qué rico está sabéis que no fallo yo lo siento yo si no hago un vídeo tengo que tomarme café vale vamos 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 a empezar habrá cortes en este vídeo porque lo que haré será quitar el disco duro de un ordenador viejo que tengo de 64 bits y ponerle en este mismo vale por eso si las imágenes algunas son grabadas de por fuera no por capturadora entendéis que es totalmente normal vale ya que no yo normalmente no cojo ningún disco virtual ni nada yo lo hago todo a pelo digamos todo así vale entonces pues lo primero que tenemos que hacer antes de nada vale antes de nada es irnos por ejemplo a cualquier carpeta nos vamos a ir a disco c vale no vamos a ir a disco c yo lo hago así que me va a mí mucho mejor vale bueno método casero momento la vida vale para hacer estos pasos primero vamos a irnos al ordenador donde queramos ponerlo en el nuevo o sea ahora mismo imaginaos que estáis en el ordenador que queréis quitar el disco duro vale no en el ordenador o sea este imaginaos que este es el disco duro que queréis poner en el ordenador nuevo vale este imaginaos que es un 64 bits que es un core 2 duo un dual core pero de 64 bits que los hay perfectamente y lo queréis poner en un ordenador nuevo que os han regalado vuestro primo vuestro hermano vuestra madre quien sea o lo habéis comprado de segunda mano o lo habéis comprado nuevo vale pero os va bien el windows 11 de windows 10 y lo queréis poner en el nuevo vale bien claro de acuerdo pensar que no hay disco primario ni secundario es el mismo disco duro de a ave vale sencillo disco duro de a del ordenador que tengáis que queréis mucho ese disco duro lo queréis mucho no queréis perder nada y lo queréis poner en otro ordenador ya sea nuevo otro ordenador porque ya os da problemas el ordenador viejo de acuerdo entonces lo que tenéis que hacer en el ordenador viejo que se supone que es este es irnos digamos hace os dejaré la ruta en la cajita de descripción vale hola otra vez vamos a hacerlo desde el ordenador que queremos cambiar el disco duro al ordenador nuevo vale como veis este es otro ordenador completamente diferente vale aquí lo tengo capturadora vamos a hacer los pasos que he dicho vamos a ir a la carpeta system nos vamos a windows vale perdonar las imágenes nos vamos a ir a la carpeta system 32 aquí está vale y nos vamos a ir a la carpeta que he dicho hace un momentito que es sisprec vale recordar que este equipo es otro vale no es el mismo vamos aquí muy importante muy importante que veis que es un dual core vale y el nombre del equipo es a 3000 de acuerdo vale nos hemos ido a donde he dicho vale vale vamos a hacerlo otra vez para que no haya ningún problema vale windows nos vamos a la carpeta system 32 vale y una vez dentro de la carpeta system 32 nos vamos a ir a vamos a ir a pagar si es preck si es preck lo veis system 32 carpeta system 32 y dentro si es preck y vamos a hacer lo que he dicho vamos a dejar la primera vamos a marcar generalizar y vamos a darle a pagar vale primera opción marcamos generalizar y apagar y le damos depende que ordenador os puede tardar dos minutos 4 8 10 12 15 minutos aproximadamente lo que está haciendo ahora es quitar los drivers que es lo que nos suele marcar el error siempre en el pantallazo azul vale y la configuración de la placa para que windows 10 en este caso que es bueno 10 vaya bien vale vale en cualquier ordenador lo está quitando esos parámetros porque si no porque ahora mismo windows 10 se basa en esta placa y en estos controladores si utilizamos los valores de esta placa y controladores en cualquier otro ordenador que lo pongamos pues es normal que nos saca el famoso pantallazo azul vale de acuerdo vamos a dejar vamos a cortar aquí el vídeo ya que aquí pues se demora un poquito vale cuando lo tengamos voy a sacar el disco duro vale que ya veis que pone el nombre de a 3000 porque saldrá vale y bueno que es un dual core y cuando termine este proceso se apagará el ordenador y lo único que tenemos que hacer es ni encenderlo ni nada una vez que se apague el ordenador es sacar el disco duro sacar el disco duro del ordenador nada más el ordenador se ha apagado ya ha terminado ha tardado entre cinco y diez minutos aproximadamente y ahora lo que vamos a proceder es a sacar el disco duro lo tengo aquí lo veis y lo voy a proceder a sacar para que veáis que esto no tiene ni truco ni cartón vale como veis es un ordenador un poco antiguo pero son 64 bits vale procedo a coger el disco duro vale cojo el disco duro y lo voy a poner en este ordenador vale lo voy a poner en este muy bien amigos aquí tenemos el disco duro que termino de coger vale es muy fácil voy a proceder a ponerlo en este fx de acuerdo es un poquito más nuevo que el otro vale todo esto es para que vosotros pues podáis imaginaros cómo se puede hacer veis que tengo tres discos duros no vale pues yo lo que voy a hacer es quitar todos para que veáis que aquí no hay ni truco ni cartón vale los quito todos tal cual y lo voy a poner en el arranque que es este de aquí vale lo pongo aquí y lo pongo aquí veis ya tengo el disco duro puesto de acuerdo así muy bien y ahora vamos a proceder a encender el ordenador vale así que se vea más o menos bien muy bien no os va a formatear el ordenador ni nada eh o sea esto ahora mismo estamos arrancando como si fuera del otro ordenador este es el disco duro viejo del otro ordenador a este nuevo vale es que ahora me va a pedir todo otra vez no solo son un par de pasos que hay que hacer de acuerdo siento si las imágenes no son las mejores vale pero bueno es que esto es como mejor sale es así amigos míos esto es como mejor sale muy bien muy bien pone un momento es normal chicos vale amigos después de estar esperando un ratito vale nos sale esto vale le damos a España después de un rato nos sale España vale nos sale España en un rato vale después de esperar un ratito nos sale España le damos les hemos dado al idioma español vale luego le damos siguiente le damos a omitir vale es que me está poniendo el sistema operativo otra vez nuevo no no está poniendo el sistema operativo nuevo vale no está poniendo el sistema operativo nuevo ni muchísimo menos vale parece parece pero no de acuerdo nos pone que se reinicia el equipo vale un momento vale tarda un poquito es normal parece que está formateando o parece que termina de poner todo nuevo todo nuevo y no es así vale pero es normal es totalmente normal pero pensar que la configuración que teníais en el ordenador viejo con vuestras cosas la va a poner en el ordenador nuevo o el ordenador que os han dado o o similar vale nos pone nos pone contrato de licencia le damos a aceptar vale es totalmente normal todos estos pasos es un poquito lento ya lo habréis notado vosotros lo que yo he hecho cortes de acuerdo es totalmente normal vale hemos aceptado el contrato de licencia que es normal o sea no es firmar una hipoteca ni mucho menos cuenta sin conexión de acuerdo le damos a experiencia limitada aquí es donde tenemos que poner nuestro nombre fx siguiente contraseña sin contraseña recordar que ahora no tiene driver pero bueno como tiene la conexión en internet seguramente me lo vaya poniendo o si veis algún parpadeo es totalmente normal vale si recomiendo hacerlo con conexión a internet o sin conexión a internet yo recomiendo hacerlo sin conexión a internet pero tampoco pasa absolutamente nada si tenéis la conexión puesta y no queréis ir desarmando cables ni nada pues lo dejáis como lo teníais antes el ordenador al que queréis poner el disco duro vale ¿de acuerdo? muy bien pues ahora mismo tenemos ya tenemos veis que está buscando el controlador y todo ya estamos en el Windows 10 oh aquí no está nada de lo de antes no está nada de lo de antes bueno pues ahora mismo no hay nada de lo de antes parece que se ha formateado que está totalmente nuevo ¿vale? pues vale vamos a hacer lo siguiente ¿vale? vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar sesión ¿de acuerdo? nos vamos a ir a cerrar sesión como veis ¿de acuerdo? y una vez que hemos cerrado sesión ¿vale? ya veis que me sale el nuevo aquí FX y aquí el A3000 ¿vale? pues vamos a darle al A3000 y vamos a iniciar sesión con la otra configuración del otro ordenador muy bien pues aquí tenemos toda la configuración de antes toda exactamente igual que lo teníamos antes ¿veis? todo exactamente igual ¿vale? parpadea porque está buscando controladores ¿vale? pero aquí está todo como lo teníamos antes ¿de acuerdo? es normal que parpadee porque mira me termina de poner el controlador gráfico ahora mismo ¿vale? pero está todo igual que en el otro ordenador no he perdido absolutamente nada no he sacado antes en el vídeo no he sacado que teníamos el office puesto por ejemplo pero yo no he perdido absolutamente nada de hecho tengo aquí una carpeta de documento de texto que la sigo teniendo y todo eso ahora lo que vamos a hacer si queréis ¿vale? nos vamos a ir a a cuenta de tu usuario y borramos la BLTX ¿vale? si queréis tenerlo así lo tenéis entonces lo que tenemos que hacer es buscar ¿vale? cambiar tipo de cuenta y si queréis la cuenta de A3000 pues la podéis quitar ¿vale? esta es la FX ¿vale? o sea es decir tenemos la cuenta de FX ¿de acuerdo? y la quitamos ¿vale? eliminar cuenta de datos ¿de acuerdo? entonces eliminamos esta cuenta y ya tenemos la de 3000 la de antes ¿de acuerdo? eliminamos la cuenta esta que hemos creado para que nos quede la cuenta de 3000 ¿de acuerdo? que es la del disco duro que queríamos ¿vale? si queréis si no lo podéis dejar así tendréis dos cuentas bueno amigos pues esto ha sido todo ¿vale? esto ha sido todo va perfecto no hemos perdido ningún dato de nada tenemos todo lo que teníamos antes ¿vale? absolutamente todo en descargas tengo todo de lo que tenía en el otro ordenador y todo pues nada amigos esto ha sido todo espero haberos ayudado y si os gusta el vídeo dadle un like ya sería la leche que os suscribierais y de verdad que gracias a todos por ser tan buenos como sois tan simpáticos tan majos y permitir que siga haciendo vídeos un saludo amigos